Buenos días niños y niñas del cuarto grado de primaria, sean ustedes bienvenidos a su clase virtual, la que le hable su profesora Gloria. Bueno, el día de hoy chicos vamos a desarrollar el curso de razonamiento matemático con el tema pirámide numérica. Y vamos a empezar a definir entonces qué es pirámide numérica. A ver. A ver. Vamos entonces a empezar. De repente hay algunos niños, ¿no? Otros de repente ya saben, otros todavía no, pero siempre hay algo que aprender. Y vamos a empezar entonces. ¿Qué quiere decir pirámide numérica? Pirámide numérica es tratar de hallar el número que falta en los ladrillos, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber qué número le voy a colocar? Cuando yo tengo dos números juntos, los sumo. Si me falta un número, supongamos del costado, ¿no? Que me falte, yo voy a restar. Pero acá tenemos estos ejercicios, vemos acá, tenemos que los dos están juntos. Cuando están juntos, los voy a sumar. Poco a poco me voy a ir dando cuenta. Ustedes se van a ir dando cuenta poquito a poquito. A ver. Entonces, le dije, cuando hay dos números juntos, ¿qué hago? Los sumo. ¿Cuánto es ocho más dos? Ocho más dos. A ver, ¿cuánto es ocho más dos? Ocho más dos es diez. Ahí está el diez. Acá, ¿qué más tengo acá? Ah, tengo dos juntitos también. ¿Qué hago cuando están los dos juntitos? Lo voy a sumar. Voy a sumarlo entonces. Entonces, a ver, entonces, diez más doce, veintidós. Y ya está. Ese es todo, chicos. Fácil, ¿no? A ver, vamos a ver acá entonces. Acá también tengo dos números cerca. Por lo tanto, ¿qué cosa hago cuando hay dos números cerca? Lo voy a sumar. Bien, lo voy a sumar entonces. Entonces, ¿cuánto es, cuánto es diecisiete más veinte? ¿Cuánto? Treinta y siete. Y ya está. Ese es todo, chicos. Vamos a ir viendo. Le estoy enseñando poquito a poquito para que se den cuenta. Cuando los dos números están cerquita, los dos están juntitos, se va a sumar. Vamos a ver otro caso. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. A ver, acá. Por ejemplo. A ver. En este caso, miren acá. A ver. ¿Qué cosa hay? ¿Es una suma? No, ¿no es cierto? No. ¿Qué han realizado? Una resta. ¿Qué han restado? Cincuenta menos cuarenta es diez. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que restar. ¿Qué voy a restar acá? Setenta. Entonces, porque están juntitos. Setenta menos cincuenta. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Setenta menos cincuenta. Setenta menos cincuenta. ¿Cuánto es? Veinte. Listo. Veinte. Ahora acá. ¿Qué hago acá cuando están juntitos? Ah, lo voy a restar. ¿Qué voy a restar entonces? Ah, voy a restar veinte menos diez. ¿Cuánto es? Diez. Entonces, a ver, vamos a colocar más cerquita el número para que entre los dos números. A ver. Ahí. A ver, vamos a ver este más acá. A ver mucho. Aquí. Aquí. Ahí sí va a entrar el diez. Y listo. ¿Ven? Y lo voy a comprobar. Si quiero yo comprobarlo, setenta menos cincuenta es veinte. Veinte menos cuarenta es diez. Veinte menos diez es diez. A ver, vamos acá. A ver, ¿qué voy a hacer acá cuando hay dos números cerquita? Ah, lo voy a sumar. Entonces, ¿qué voy a sumar? Catorce. Catorce. Catorce más treinta y seis. ¿Cuánto es entonces? O treinta y seis más catorce. ¿Cuánto es? Treinta y de... Treinta y seis más catorce, cincuenta. Cincuenta. A ver, aquí también vamos a colocarlo. Entonces, un poquito... Entonces, un poquito... A ver. A ver, entrará. Cincuenta. Ya está listo. Ahora, tengo dos números cerquita. ¿Quiénes son? Ah, veinte más cincuenta. ¿Cuánto es veinte más cincuenta? Setenta. ¿Listo? A ver. Setenta. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué hago en este caso? Miren, en este caso, que no están cerquita los números. ¿Qué les dije? Ah, se van a restar. ¿Qué resto? Veinte. Veinte. Menos, ¿cuánto? Veinte. Menos catorce. ¿Cuánto es? Seis. Listo. ¿Ya lo realicé? Voy a comprobar. A ver. Catorce más seis, veinte. Catorce más treinta y seis, cincuenta. Cincuenta más veinte, setenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está bien. Muy bien. Ahora continuamos. Ahora sí vamos a realizar su libro. A ver. Vamos a ver acá. A ver. Vamos a empezar entonces a concentrarse para ver cómo lo voy a realizar. Este es el ejercicio número dos de su libro. Todos con su libro entonces. Entonces, a ver, está facilito, mire. El primero está recontra fácil. A ver. Vamos a ver entonces acá. Primerito voy a empezar. A ver. Cuatro más uno, cinco. Listo. Listo. Ahora sí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué más voy a realizar? Puedo resolver, chicos, de arriba, puedo resolver en medio o puedo resolver de abajo. Siempre traten de ver los números que están juntos o un número que le falta para que puedan restarlo o sumarlo. Porque este es razonamiento. Por lo tanto, yo tengo que razonar y darme cuenta. ¿Qué hago? Acá, por ejemplo, miren. Ah, ya. A ver. Dieciocho menos nueve. ¿Cuánto es? Ah, ¿cuánto? Nueve. Muy bien. Nueve. Entonces, ahora sí, miren. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo resolver? ¿Puedo resolver el que está acá? Ah, sí, ¿no? Sí, mis. Ah, muy bien. ¿Cuánto es nueve? Nueve menos... Nueve menos cinco. Nueve menos cinco, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro. Listo. Ahora, ¿qué me falta acá? Ah, acá también, mis. A ver. Nueve menos cuatro, ¿cuánto es? Cinco. ¿No es cierto? Cinco. Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué me falta ahí? Me falta solamente un solo número. Me falta un solo número. ¿Qué hago? A ver. A ver. Cinco menos dos. ¿Cuánto es? Tres. Listo. Ahí está. Ya lo resolví. Ahora, voy a ver el otro ejercicio. Número tres. A ver. Tres. A ver. ¿Con qué empiezo? A ver. ¿Con qué empiezo? A ver, Kevin. ¿Con qué empiezo? ¿Con cuál quieres empezar? Puedes empezar de arriba, puedes empezar de acá en medio o puedes empezar de abajo. ¿Cuál quieres agarrar tú? A ver. Ah, el de abajo, ¿no? A ver, vamos a ver. Seis menos dos. Seis menos dos. ¿Cuánto es? Cuatro. Cuatro. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué más hago? Ah, acá hay uno donde hay dos juntitos, miren. Dos juntitos. ¿Qué hago cuando hay dos juntitos? Lo sumo. Seis más cuatro. Diez. Diez. A ver, vamos a ponerle el diez entonces. A ver. Diez. A ver, acá también vamos a pegarle un poquito más para que nos alcance el diez. No alcanza. A ver. Ahí sí va a alcanzar. Ahí sí va a alcanzar entonces diez. Ah, ahí está. Muy bien. Chicos, lo estoy yo resolviendo paso a paso para que se den cuenta, ¿ya? Bien, a ver, ahora, ¿qué me falta? Ah, ya. A ver. ¿Qué agarro? A ver. ¿Qué agarro? A ver. Cuarenta menos dieciséis. Cuarenta menos dieciséis. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto? Veinticuatro. A ver, vamos a ponerle. A ver. Veinticuatro. No va a alcanzar tampoco. Vamos a ponerle más acá entonces. Veinticuatro. Ay, tampoco. A ver. A ver, vamos a ponerle más acá porque yo quiero que ustedes lo entiendan. Por eso es que yo lo estoy haciendo uno por uno. Veinticuatro. Ah, ahí está. O sea, yo no importa que esté afuera. A ver. Veinticuatro. Se va al cuatro. Entonces vamos a ponerle nomás ahí al reybete. Oye. A ver, vamos a sacarlo para que no salga. No salga bien las cosas. A ver, vamos a ver. De nada me vale a mí que yo lo esté haciendo. Si ustedes no entienden. Por eso es que yo lo estoy haciendo paso a paso. Veinticuatro. A ver, veinticuatro. A ver, veinticuatro. A ver, vamos a ponerlo de nuevo para hacerlo bien. Veinticuatro. Veinticuatro. Ay. A ver, a ver, vamos a ver un ratito, chicos, con paciencia. A ver, vamos a ponerle este más. Ya no importa que se salga ahí. Pero sabemos que es veinticuatro. Listo. A ver, ahora qué más voy a hacer. Qué más me falta hacer. Listo. Ahora qué más me falta hacer. A ver, qué número voy a sacar. Ah, me falta solamente este de acá. No es cierto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a a... ¿Qué hago? A ver, ¿cómo voy a sacar el número de acá? ¿Qué voy a restar? Catorce menos cuánto? Menos dieciséis. ¿Cuánto me sale? Ocho. 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 Listo. Muy bien, entonces. Entonces, ¿lo han entendido cómo es que se trabaja? Vamos a terminar estos cuatro de acá y el resto lo van a hacer ustedes en su libro. Vamos a seguir entonces, porque lo que yo quiero es que ustedes lo entiendan. Y me parece que sí, porque veo que todos están trabajando. Vamos a seguir entonces con la número. ¿Qué número es de su libro? La número cuatro. A ver, a ver, ¿qué hago primero? Ah, voy a restar lo que tengo acá. A ver, voy a empezar. ¿Puedo empezar de acá también? ¿Puedo empezar de acá también? ¿Sí? ¿Por cuál quieren empezar? Como todos están arriba, falta el del costadito, lo voy a restar. A ver, vamos a hacer este de acá. A ver, tres menos uno, tres menos uno, tres menos uno, a ver, tres menos uno, ¿cuánto es? Dos. Dos. A ver, ¿qué más hago? A mis ocho, ocho menos tres, ajá, ocho menos tres, ¿cuánto es? Cinco. Voy a ponerle entonces también el cinco. Cinco, el cinco aquí. Cinco. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo ya. A ver, acá también. A ver, cinco. Cinco, ¿no es cierto? Cinco menos cuánto? Cinco, cinco menos dos. ¿Cuánto es cinco menos dos? Tres. 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 Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? Me faltan varios números, miren. A ver. Voy a agarrar el de arriba. A ver, veinte, ¿sí? Veinte, ¿menos cuánto? Menos ocho. ¿Cuánto me va a dar? Doce. Doce. Y lo voy a poner acá, para que nos despañe. Ay. Y acá. No sé por qué se mueve tanto. Ya. A ver. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces. Sale doce. Doce. A ver, un ratito. Doce. Listo. Ahora, ¿sí? Ya. ¿Qué hago ahora? Doce menos cinco. ¿Cuánto es doce menos cinco? A ver. Ah, muy bien. Siete. Siete. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Ah, me falta un número, ¿no es cierto? Me falta el de acá. ¿Cuánto es siete menos tres? Siete menos tres, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro. ¿Listo? Ya está. ¿Entendieron? Sí, mis. Muy bien. Entonces. A ver. Vamos entonces a continuar. Tenemos otro ejercicio. Este es un nivel intermedio. Aquí lo que tenemos que hallar son las letras que nos dice y hacer la operación respectiva. O sea, yo tengo que hallar P, tengo que hallar Q y tengo que hallar R. Y después, que ya yo he hecho esa operación, que ya sé los números, tengo que realizar recién la operación. ¿Ya? A ver. Entonces. Voy a hallar Q, que está fácil. ¿Cuánto valdrá Q? Que está facilito. ¿Cuánto va a valer entonces? Ocho, ¿no es cierto? Ocho. Listo. Q, ¿cuánto vale? Q vale ocho. Ahora, ¿qué tengo que hallar? Ya está Q. ¿Qué tengo que hallar ahora? Ahora voy a tener que hallar P. ¿Cuánto será P? Si es diecinueve más quince. Treinta y cuatro. Muy bien. Treinta y cuatro. Vamos a ponerle también acá. Vamos a ponerle para que entre todo el número. Treinta y cuatro. ¿Listo? Ahora sí, tengo que hallar R. Como los dos están juntitos, ¿qué pasaba? Ah, se suman, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a valer R? R va a valer, a ver, ¿cuánto es? Treinta y cuatro más veintitrés. Cincuenta y siete. ¿Listo? Pero ahora, pero ahora me están pidiendo P menos Q más R. Lo voy a poner acá para darme cuenta. A ver. Voy a ponerlo acá para darme cuenta. A ver. P. ¿Cuánto vale P? ¿Dónde está P? Acá está P. ¿Cuánto era? Treinta y cuatro meses. Treinta y cuatro. Muy bien. ¿Menos cuánto? Ah, menos. Menos Q. ¿Cuánto vale Q? Menos ocho. Ya, muy bien. Más R. ¿Cuánto vale R? Cincuenta y siete. Cincuenta y siete igual. A ver. ¿Cuánto es? A ver. Treinta y cuatro. ¿Menos cuánto? Menos ocho. Menos ocho. Es veintiséis. Veintiséis. ¿Más cuánto? Más cincuenta y siete. Me sale ochenta y tres. Ochenta y tres. Muy bien, chicos. A ver. Entonces, ya hemos desarrollado, hasta ahí, van a tener que realizar ustedes esta página, la página, perdón, los ejercicios siguientes. Entonces, los siguientes ejercicios, que también están fáciles, también están fáciles. Aquí tienen varios ejercicios que desarrollar. Y acá les van a pedir hallar D, E y C. Y después, ¿qué tienen que hacer? Restarlo. En su libro, nada más lo trabajan. En su libro, abajito, nada más lo van a desarrollar. ¿Ya, chicos? Muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen. Pero lo que yo quiero es que también ustedes lo practiquen. No es que yo no lo pueda hacer. Lo puedo realizar. Pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan y lo realicen. Que está fácil. Listo. Muy bien, chicos. Acá también tienen uno. Y muchas gracias, cuídense y que Dios me los bendiga. Gracias.